En muchas ocasiones usted habrá escuchado de las famosas comisiones para los derechos humanos, que suenan muy bonito, pero ¿qué son en realidad? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes las integran? Es el tema de hoy en el segmento Issues, Caras y Voces, de Armando Guzmán. Yo no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo, y que no te la queda, le le come a mi hijo, a mí me duele, me duele un montón. Por años, esta gente no tuvo a quién recurrir. El respeto a los derechos humanos, debía ser tan viejo como la humanidad, pero no lo es. Cogieron a un señor, porque se encurrió. Por eso hoy lo traemos aquí, a esta sala, a la que hoy entra más gente que nunca antes. En cierta medida ya... En todo el continente americano. Hay países de los 35 estados miembros, los 34 estados miembros de la OEA, que todavía no tienen un sistema que permita que se cumpla acabadamente con el sistema interamericano de derechos humanos, o no existe la voluntad política para hacerlo. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las dos entidades del sistema interamericano. La otra es la Corte de Derechos Humanos. A garantizar que toda la gente que nosotros tendemos a proteger, que es toda la gente del continente, sienta en la Comisión un espacio para traer sus reclamos y sienta que sus reclamos van a ser efectivamente tratados y además van a tener unas consecuencias positivas para las violaciones de sus derechos humanos. Aquí se ventilan los remedios a las injusticias en el continente. Hay dificultades, hay diferencias, pero todos los estados lo lógico es cumplir con las decisiones de la Comisión y de la Corte. Una de esas dificultades es que países como Estados Unidos no aceptan las disposiciones de organismos internacionales. Y hoy por primera vez, Estados Unidos está en el banquillo de los acusados debido a esto. Las vejaciones contra los inmigrantes cuya única falta es carecer de documentos migratorios. En la presidencia de la Comisión, casualmente, está el representante de Estados Unidos, Paolo Carrosa. Hemos tenido una audiencia en este periodo de sesiones sobre los derechos de los migrantes en México, en transición. El año pasado, la primera queja inter... la primera petición interestatal en toda la historia de la Comisión fue un caso entre Costa Rica y Nicaragua, que era exactamente sobre los derechos de los trabajadores migrantes. Las recomendaciones contra las vejaciones a los indocumentados no tienen el efecto de cambiar las leyes internas estadounidenses. Si no cumplen, bueno, al final nosotros tenemos que ser la conciencia de la región. En ningún país quiere quedar ante los demás. Con la conciencia sucia, con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.